Hola, yo soy Víctor Antero y el día de hoy voy a estar contándoles un poco sobre el abdomen agudo. Para poder hablar sobre el abdomen agudo debemos hacer un repaso sobre el abdomen. Esta es una cavidad del cuerpo humano que se encuentra situada entre la cara inferior del tórax y la cara superior de la pelvis y las extremidades inferiores. Esta se encuentra separada de la caja torácica por el diafragma. Además, la mayoría de los órganos digestivos se encuentran en la cavidad abdominal. Y en la cavidad abdominal también se encuentran otros órganos como el riñón, el vaso, la glándula suprarrenal y el aparato reproductor femenino. Estos comprenden y se localizan en los dos tercios anteriores del abdomen. En el tercio posterior se localizan las vértebras de lumbares, los huesos acrocoxígeos y los huesos ilíacos. En el centro del abdomen se encuentra el ombligo, que es un punto de referencia importante para la división topográfica del abdomen. Hay nueve regiones que se delinean en el abdomen por dos líneas horizontales y dos líneas verticales. Estas regiones anatómicas son el hipocondrio derecho, donde se encuentra el lóbulo hepático, en la flexura hepática del colon, la vesícula biliar, el polo superior del riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. En la región epigástrica o simplemente epigástrico se encuentra la región pílorica del estómago y el lóbulo izquierdo del hígado. En el hipocondrio izquierdo se encuentra el estómago, el vaso, la cola del páncreas, la flexura esplénica del colon, el polo superior del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. En el vacío o flanco lateral derecho se encuentra el colon ascendente, una porción del duodeno y otra porción del yeyuno. En el mesogastrio o región umbilical se encuentra el mesenterio, el epiplón o omento, el yeyuno, el ilión, el colon transverso y en la región superficial el ombligo. En el vacío o flanco lateral izquierdo se encuentra el colon descendente. En la fosa ilíaca o región inguinal derecha se encuentra la región del ciego, el apéndice, el ovario derecho de la mujer y el conducto espermático derecho del hombre. En el hipogastrio o región suprapúbica se encuentra la vejiga urinaria y el útero. En la región inguinal izquierda o fosa ilíaca izquierda se encuentra el colon sigmoideo, el ovario izquierdo en el caso de la mujer y el conducto espermático izquierdo en el caso del hombre. Ahora que sabemos todas estas cosas debemos hablar sobre el abdomen agudo propiamente, que es un dolor abdominal de reciente y brusco comienzo. Este es antes, tiene menos de una semana de evolución, generalmente en las últimas 24 a 72 horas y frecuentemente se asocia a signos y síntomas gastrointestinales. Él constituye una urgencia médica que tiene múltiples causas y múltiples afecciones y que si no se trata y se diagnostica adecuada y precozmente, representa un potencial de gravedad para el médico que lo padece. Para poder conseguir esto es necesario que el médico que lo enfrenta ponga en práctica todo su conocimiento y experiencia, ya que un error en el diagnóstico y por tanto en el tratamiento oportuno pone en peligro la vida del paciente. De entrada es principal y primordial dividir el abdomen agudo en dos grupos. En el abdomen agudo médico que no necesita cirugía y en el abdomen agudo médico quirúrgico. Esto vamos a ver que en su fisiopatología el dolor abdominal es el síntoma cardinal del abdomen agudo y es de tres tipos, visceral, somático y referido. El dolor visceral, este se produce por un estímulo de periteneo visceral, por contractura o estiramiento de una viscera hueca o también por la extensión de la cápsula de un órgano macizo, por inflamación o isquemia. Este es un dolor mal localizado y que se localiza y se percibe a distancia de la viscera afectada. El dolor somático o bien dolor peritoneal, del peritoneo parietal. Este se encuentra y se localiza por un estímulo del peritoneo parietal por inflamación o bien una irritación del peritoneo parietal por, también puede ser por una estimulación mecánica. Este es un dolor mal localizado en cambio en el anterior y puede ser la aparición brusca e intenso y este se agudiza con los movimientos. Ahora bien, el dolor referido. Este se origina en estructuras viscerales y tanto en estructuras musculares y se refiere a una región superficial. Este dolor se encuentra y es conducido por acciones propios estivos y termina en el hasta dorsal de la médula espinal. En esto también convergen los acciones que provienen de... Estos acciones somáticos que provienen de la piel, son aferentes. Entonces, el cerebro no discrimina entre qué axón condujo el estímulo y por tanto proyecta la sensación de dolor a la piel. Ahora bien, vamos a clasificar el abdomen agudo según el mecanismo que causa el dolor. Son el síndrome peritoneal. Es un dolor que se causa por la inflamación del peritoneo. Este dolor es intenso, continuo y que se localiza en el lugar de la lesión, ya que es de referencia exacta. Este se agudiza con los movimientos y se modifica con la posición del paciente. Por esto que en el examen clínico se manifiesta durante la palpación con la tos o el estornudo y por la cual un paciente con peritonitis se encuentra inmóvil en la cama. La intensidad va a depender de la cantidad y el tipo de enoxa a la que se ponga el peritoneo, ya sea por gastroduodenal, biliar o intestinal, colónica o puede ser pus o también puede ser un contenido de sangre o orina. En el caso de ser un síndrome oclusivo por obstrucción intestinal, esta se ocurre por la detención al libre tránsito por el intestino de heces y gases. Es un dolor mal localizado y que no se modifica ni aumenta con los movimientos del paciente. Este frecuentemente está asociado a una reacción vagal como náuseas, vómitos, sudación profusa, hipotensión. Cabe tres posibilidades, la obstrucción intestinal, la obstrucción biliar y la obstrucción urinaria, ya sea vesical o del uretero. Ahora bien, vamos a hablar de los trastornos vasculares. Un dolor abdominal que se irradie hacia la región genital, la región lumbar o sacra, puede orientar hacia un aneurisma órtico complicado. Ahora bien, también vamos a hablar de los hemorrágicos. Este ocurre por la presencia de sangre libre en la cavidad peritoneal. Puede estar provocado por una ruptura de un embarazo ectópico, ruptura de un cuerpo amarillo, ruptura de un aneurisma, ruptura de un quiste endometriósico o desgarro de la vasculatura mesentérica, además de hemorragias posoperatorias. La cantidad va a depender de la causa del proceso, de la cantidad de sangre, y esta causa va a provocar, puede ser que sea de evolución larga o una evolución más lenta. Entonces esto va a ser, esto va a causar, esto vamos a ver si va a ser de evolución o de larga evolución. Ahora bien, el dolor principal del síndrome hemorrágico va a ser que pueda venir acompañado con vómitos, deslocalización hipogástrica en el caso del proceso ginecológico, o deslocalización en otra región del abdomen, depende de la visera afectada, puede ser acompañado de vómitos, de sudación, de hipotensión, y en el caso, hay casos donde puede haber riesgo a shock hipovolemico. Ahora bien, vamos con los traumáticos. Cada vez es más frecuente un abdomen agudo por un traumatismo, ya sea de abierto o cerrado, puede ser por arma de fuego o un arma blanca. Esta puede estar causada por múltiples afecciones y no puede ser tanto de una visera maciza, causando un embobus peritoneo, o una visera hueca, causando una peritonitis con gran contractura abdominal. Ahora vamos a ver con la exploración física y el diagnóstico. Lo primero es valorar la gravedad del paciente. Si este necesita, vamos a necesitar saber cuál pulso, la presión arterial, el estado de conciencia, el estado general, por si se necesita de manera urgente una reanimación. Y luego del paciente estable, procederemos al diagnóstico. Lo principal es saber el dolor, qué tipo de dolor es, porque es un dato importante. Y además, luego de que el primer paso va a ser comenzar con una anamnesis y una exploración física meticulosa. Un paciente con abdomen agudo lo principal va a ser, como ya lo dije al principio, e imprescindible saber si este debe internarse y si el tratamiento es quirúrgico. Los síntomas asociados principales es la fiebre, los escalofríos y la diarrea. Esto puede orientarnos hacia un abdomen agudo, así como también el dolor pleurítico, la disnea, la altrajea, la artritis, los signos y síntomas neurológicos. Los vómitos y las náuseas ya suelen acompañar a patologías digestivas. Esto ya porque al derramarse la sangre en la cavidad peritoneal, causa irritación que provoque las náuseas y los vómitos en los pacientes. Otros síntomas que puedan acompañarse y asociados es la anorexia o la pérdida de peso, los shock hipovolemicos. Esto sí es tardío, no tiene gran prevalencia clínica, pero sí es precoz, sí es de gran utilidad ya que orienta a un cuadro grave. Otros son los síntomas ginecológicos. Estos son importantes ya que, por ejemplo, si hay amenorrea con osimetrorragia, orienta hacia un embarazo ectópico roto. También los padecimientos y la mortalidad por los padecimientos digestivos se deben en gran parte a sepsis peritoneal, porque estos cuadros abdominales por rotura de una víscera más el tardío del diagnóstico y por tanto un tratamiento oportuno puede llevar a la mortalidad del paciente. Ahora bien, la exploración física. Es importante realizar como primera instancia la infección, revisar si tiene psicotrices laparotómicas previas, distensión abdominal. Ya como lo dije, un paciente inquieto sugiere una irritación del peritoneo, en cambio un paciente, perdón, un paciente inmóvil, irritación del peritoneo, en cambio un paciente inquieto sugiere una obstrucción intestinal. También la ocultación es importante por saber si hay hiperactividad o disminución, ausencia de ruido, la percusión, donde vamos a observar timpanismo o matidez, y la palpación, que es una parte de la exploración física súper importante, que es donde vamos a ver la exploración de Bloomberg o el signo de rebote. También la contracción involuntaria, que es importante en el caso de detectar la peritonitis, y el signo de Murphy, que se usa como guía de diagnóstico en la colesistitis. Vamos a ver que es importante en los exámenes de laboratorio valorar el hemograma, en el caso del diagnóstico de sospechar, un hemograma completo, la velocidad de segmentación, grupos y RH. Se debe mandar a realizar la prueba de coagulación en el caso de que se vaya a intervenir al paciente, la bioquímica sanguínea, el ionograma, la gasometría, el hepatograma, y prueba de embarazo si esta es necesaria. El análisis de harina se debe hacer sistemáticamente con la milasuria, y además debemos tener en cuenta, porque esto nos puede proporcionar información, si está el paciente en proceso de una neuropatía grave, de una pancreatitis aguda, o de procesos infecciosos urinarios, o de procesos que tengan que ver con el útero. El rayo X es un importante sin preparación para dar una información valiosa al médico o al clínico que está atendiendo esta urgencia. La ecografía, esta es importante y proporciona información valiosa para diagnosticar y descartar sospechas sobre procesos hepáticos, el riñón, páncreas e incluso el útero. En el tratamiento, este va a ser específico para cada una de las patologías, pero como medidas generales debemos saber que el uso antibiótico racional es recomendado depende del diagnóstico etiológico. La sonda nasogástrica se debe colocar correctamente y verificar que funcione efectivamente, y que tener una asistencia respiratoria, ya que en los procesos digestivos se ven un poco afectados los pulmones. Además debemos saber que se puede poner una sonda ureteral para poder mantener el control de los líquidos y evitar una apariencia en la vejiga. Y por último, y no menos importante, es tener un apoyo nutricional en ese paciente, porque ya podemos ver que en los padecimientos digestivos hay una falta de ingesta oral prolongada. Por esto es que se debe mantener ese apoyo en la nutrición del paciente. Entonces, esto ha sido toda mi exposición. Espero que le hayas dado una valiosa información. Muchas gracias y nos veremos en la próxima exposición que me toque.